bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo y aquí lo que hoy te quiero compartir es para mí la herramienta por excelencia para darte amor para ir a tu amor divino para el amor propio en algunas disciplinas lo llaman el ejercicio del espejo y comparto también ese nombre porque siempre tenemos espejos delante que nos animan a mirarnos dentro a mirar las incomodidades que tenemos dentro pero no solamente podemos utilizarlo cuando algo de fuera nos incomoda también es necesario utilizarlo cuando uno está sencillamente consigo mismo entonces de hecho ahí también cuando nos paramos con nosotros mismos empieza a salir a la superficie cosas y es necesario atenderlas primero explicarte en qué se basa este ejercicio este ejercicio lo que nos dice es que todo está dentro de ti y es así lógicamente la ausencia de amor está dentro de ti no está afuera por lo tanto tienes que ir dentro a atender tu ausencia de amor pero esta ausencia de amor no es una aislada y única no estamos fragmentados nuestra consciencia está fragmentada en muchas partes y cada una de esas partes son ausencias de amor pueden ser en forma de heridas puede ser en forma de creencias que no están alineadas con el amor propio con el amor divino en forma de emociones que nos han atendido correctamente y que tampoco están alineadas con nuestro ser con nuestro amor con el amor pueden saber ser también digamos pequeños traumas que pueden estar ahí también y que no hemos podido tampoco elaborar o resolver de una manera correcta y lo hacemos desde el campo emocional desde la dimensión emocional porque todos los pensamientos aunque no lo creas sea el que sea si tiene un efecto para mí no existen los pensamientos neutros eso que llamamos pensamientos neutros todo pensamiento es una energía por lo tanto todo pensamiento tiene un efecto sobre nosotros sobre nuestra dimensión emocional pero no lo no lo prestamos atención entonces muchas veces una emoción que no estamos atendiendo una incomodidad interna que no estamos atendiendo un sentimiento que no estamos atendiendo nos puede estar indicando ese de que estamos alimentando nuestra mente a nivel del pensamiento pero también esas emociones nos pueden estar indicando que no estamos atendiendo emocionalmente que no tiene que ver con nuestros pensamientos sino que vete tú a saber ahí cuánto tiempo lleva eso que estamos sintiendo y que como lo tenemos bloqueado está generando mucho ruido mental porque cuando no nos estamos atendiendo emocionalmente estamos generándonos mucho ruido mental para poder seguir sosteniendo esa energía emocional sin sacarla a la superficie entonces este ejercicio nos ayuda mucho nos lleva al sentir y para mí es imprescindible para poderte dar amor para conocer el amor en ti para sentir el amor que hay en ti de acuerdo que todavía no no lo puedes estar sintiendo porque está bloqueado por todas estas cositas que no estamos atendiendo como bien te digo y porque tampoco sabemos la manera de acceder a ello y este ejercicio lo que nos ayuda es precisamente a acceder a ese amor para podernos lo dar y para poder empezar a disfrutar de sus efectos maravillosos bien el ejercicio del espejo del espejo va en cuatro etapas va en cuatro pasos pero como digo para mí es el ejercicio del sentido es el ejercicio del amor propio ponle el nombre que quieras de acuerdo y que nos dice este ejercicio en el primer paso lo que nos dice es todo aquello que te esté incomodando en tu exterior es algo que está dentro de ti esa incomodidad está dentro de ti y puedes atenderla entonces el primer paso es que tú lo identifiques por ejemplo imaginaros que tienes vas a una tienda y la persona que te está atendiendo sientes que te falta al respeto te habla mal te habla en un tono sin educación y entonces te enfadas y dices que persona más mal educada no en el paso uno lo que hacemos es como describir esa incomodidad no me siento incómoda porque esta persona de la tienda me ha tratado sin educación bien segunda respecto de este primer punto que me parece muy importante es identificar cómo te ha hecho sentir cómo me ha hecho sentir esto pues a mí que me haría sentir pues que me ha faltado el respeto me siento que no me está respetando me siento puede ser que no que no tenga que no haya sido educada esa persona conmigo no haya sido educada y que me haya faltado al respeto el punto número uno número uno es imprescindible describirle muy bien y preguntarse uno a sí mismo que le ha hecho sentir qué es lo que me ha hecho sentir a mí esta situación o esta persona o sirve hasta para llevarlo a todas las áreas de tu vida si sirve para llevarlo a la parte financiera por ejemplo cómo te hacen sentir tus finanzas cómo te puede hacer sentir tu familia cómo te puede hacer sentir tus amistades cómo te puede sentir tu trabajo vale para cualquier área vale para cualquier situación que te esté generando incomodidad en el paso número dos la etapa número dos lo que haces es llevar hacia ti todos los pronombres por ejemplo pues la persona que me ha atendido en la tienda me ha hecho sentir que me falta el respeto o me ha faltado siento que me ha faltado al respeto llevo todos los otros nombres hacia mí hay una parte de mí hay una parte porque como hemos dicho al principio del vídeo estamos fragmentados en muchas partes eso que está saliendo a la superficie es una parte de ti de acuerdo por lo tanto hay una parte de mí que se siente molesta conmigo misma porque yo me falto el respeto a mí misma de acuerdo y aquí es donde salta nuestro ego en nuestro ego pesado y nos dice no no pero es que fue el otro no vamos a entrar en que y ahora quiero puntualizar algo después de que acabemos respecto a si el otro es educado no es educado lo que nos interesa es que tú te des amor que esa incomodidad se convierta en paz y en amor que empieces a llenar tu vaso indiferente del otro la incomodidad la tienes tú dentro y porque tú te enfades y digas que mira el otro que mal educado ni el otro va a dejar de ser mal educado ni tú te vas a quitar la incomodidad entonces este ejercicio que es lo que te dice que tu paz sea lo más importante que tu amor propio por ti sea lo más importante y en el amor propio no es reaccionar y ponerse como loco con el tendero eso es desgastarse a uno mismo si no ha atendido primero esto no quiere decir que luego no hagamos una acción ahí fuera y eso es lo que voy a explicar al final lo que quiere decir es que para ti lo más importante es darte amor y tener en cuenta que todo tu exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior y que todas las emociones que están vibrando dentro de ti de las que no estás siendo consciente está generando una vibración ya que todo funciona por vibración por energía y empezamos a traer cosas que no nos hacen gracia y los lo digo por mucha experiencia con este ejercicio y la que me queda porque yo no dejo de usarlo entonces el paso número 2 es llevar todos los pronombres hacia ti como he puesto el ejemplo que hay una parte de mí yo me siento molesta conmigo misma porque hay una parte de mí que siente que me faltó el respeto a mí misma localiza esa sensación en tu cuerpo aunque ya en el paso número uno has podido localizar esa sensación de que esa persona te ha faltado el respeto en el momento que tú dices que me hace sentir esta situación puedes sentirlo dentro de tu cuerpo y ahí ya lo ubicas en la zona de tu cuerpo yo normalmente donde siento siempre todas mis emociones son en el pecho y en el plexo solar es donde por donde más se mueven y por lo general con las personas que trabajo en terapia en sesiones y en mis clases lo que veo es precisamente que se les mueve mucho en esas dos zonas entonces cuando lo llevas hacia ti haces eso sentir abrirte a sentir darte ese espacio para sentir esa sensación esa parte de ti que siente que no te das el respeto suficiente que tal vez no te respetas a ti misma o a ti mismo tal vez a través de que no respetas tus decisiones tus compromisos contigo misma contigo mismo tus sueños tus anhelos tal vez no te respetas cuando te hablas tu diálogo interno que puede ser de sobre exigencia que puede ser de maltrato psicológico contigo mismo entonces vas a esa parte que se siente así no importa no hay que ponerse a revisar ya sobre analizar el por qué ni el cuándo ni de qué manera no sino sencillamente esa parte se siente así ábrete a sentirla date ese espacio y siéntela ahí ya te estás dando apertura ahí lo que estás haciendo es utilizar algo muy importante de nosotros que es que no lo usamos que es la auto aceptación empiezo a aceptar eso que siento me estoy abriendo de acuerdo en el paso número 3 lo que hacemos es empezar a mantener un diálogo con ese sentimiento empezamos a relacionarnos con nuestro interior empezamos a relacionarnos con lo que siento de qué manera preguntándole a esa parte de ti qué es lo que necesita para sentirse amada y en paz muy importante es empezar a escuchar esa emoción que lo que quiere es decirte qué es lo que necesita cómo se siente pero también qué es lo que necesita para que tú puedas empezar a llenarte de tu amor propio empieces a tener ya una conexión con tu amor esta es la verdadera conexión con el amor cuando lo haces internamente a través de estos pasos no entonces tú le preguntas a esa emoción a esa sensación que es lo que necesita para sentirse amada y en paz esa parte y entonces escúchala tal vez te pida respeto tal vez te pida atención tal vez te pida reconocimiento tal vez te pida valoración y entonces desde ahí empieza a dártelo siempre con el verbo elegir elijo 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 darme toda todo el respeto que necesito en este lugar elijo darme toda la valoración que necesito en este lugar puedes visualizarte abrazándote dándote un abrazo dándote todo eso es muy importante de acuerdo para que empieces a como digo a sanar esa relación contigo misma contigo mismo porque cuando estamos en ausencia de amor es porque no estamos teniendo una relación con nosotros o la relación que estamos teniendo es totalmente insana que es a lo que nos han enseñado autodiarnos en esta sociedad no ya no valorarnos ya no gustarnos tal y como somos y sobre todo a nos no nos han invitado a saber quiénes somos realmente entonces en esta tercera parte en este tercer paso es muy importante que escuches y que te des todo lo que ese lugar te está pidiendo de acuerdo y en el paso número cuatro es muy importante darte todo eso hasta llegar a un estado de amor y de paz completamente hasta que te sientas en paz completamente en este cuarto paso si ves que no te sientes todavía en paz completamente pregúntale a esa parte si necesita algo más importante que te centres en el sentir y que no tu mente empiece a contar una historia porque no saca mucho a contarnos historias bla bla no vale vuelves que es lo que me estoy dando aquí a esta parte que se siente así sentirla escucharla darle a lo que te ha pedido y darle todo el amor y toda la paz siempre a acabar dándole todo ese amor y toda esa paz hasta que te sientas completamente en paz y como digo si no te sientes completamente en paz es que te tiene te está pidiendo más cosas para darte también te invito a que puedas profundizar más en este ejercicio tal vez es esa parte de ti que tiene que ver con tu niña o con tu niño interior que necesita que le des todo eso y puedes traerle puedes traerle a tu consciencia para darle todo eso para que te muestre que es lo que necesita de acuerdo porque van a salen muchas cosas a la superficie que llevan ahí muchísimo tiempo ábrete lleva mucho tiempo ya es hora de sacarlo y llenarlo de amor de acuerdo esos son los cuatro puntos en social esenciales que me parecía muy importante hacer este vídeo para explicar bien bien este ejercicio de darte amor de acuerdo cierto es que no podemos ser pacientes y cirujanos a la vez tenemos núcleos a los que cuesta acceder no lo intentes hacer solo esto no sirve para capas no sirve para todas las cosas que puedas tener en tu interior el inconsciente no nos deja acceder a muchos sitios porque puede resultar doloroso porque no sabemos porque nos pierde porque todavía estamos muy enganchados a la mente no te frustres no te frustres entiende que como digo no se puede ser cirujano y paciente a la vez siempre vamos a necesitar ayuda de acuerdo yo la solicité y a día de hoy yo sigo trabajando con mis maestros en muchas cosas profundas entonces cuando ves que no puedas acceder pide el soporte que necesitas de acuerdo y luego otra cuestión importante es que tú veas la verdad en ti te responsabilices de ti mismo de ti misma no significa que la verdad del otro deje de ser verdad es decir si cuando tú llegas totalmente a tu estado de paz no quita que la persona de delante vale te haya podido faltar al respeto el amor incondicional por ti que te hace tener amor incondicional por los demás no significa que no pongas límites y que no tomes acción porque cuando tú te responsabilizas de ti llegas a ese estado de paz desde la paz se te va a dar el paso que tú puedes hacer el límite que puedes poner a esa persona o a esa situación y es muy determinante el amor solamente tolera amor no ausencia de amor sabe poner los límites muy claros y eso a medida que uno va trabajando con este ejercicio con esta herramienta pues lo va viendo cada vez más claro de acuerdo porque como digo eso no significa que tengamos que aceptar bofetones vale poner la otra mejilla que quiere decir poner la otra mejilla es yo me hago un cargo de mí atiendo lo mío me siento en paz completamente no me afecta ya tus guantazos pero tampoco permito que me lo estés lógicamente es decir yo ya puedo tomar la distancia desde mi amor de acuerdo y decir no tranquilamente poner los límites sanos que es muy importante y eso es lo que hace realmente el amor propio el amor divino no deja entrar ya nada de eso para luego tener que resolverlo no ya no le deja la puerta abierta y esto me gusta siempre matizarlo de acuerdo como digo como no se puede ser cirujano y paciente a la vez si ves que se te engorra un poco este ejercicio si ves que te cuesta que la mente se va mucho que tienes ahí algún aspecto que te cuesta un poco llegar que no terminas de sentirte con el ejercicio en paz y totalmente amada o amado en este instante presente porque este ejercicio es para que veas que puedes llenar tu vaso es un ejercicio que tienes que hacer constantemente para llenar tu vaso de acuerdo desde este instante presente tú ya puedes sentir pancia amor y seguir llenando tu vaso con cada incomodidad que pueda surgir pero si lo ves con dificultades o quieres realmente saber cómo funciona de una manera que porque a lo mejor al principio te cuesta te invito a que y te dejo aquí abajo en toda la descripción te invito a quedarse en el enlace para que puedas acceder a 20 minutos de sesión conmigo para donde vamos a poder manejar eso que te puede que te puede estar generando malestar y que no sabes cómo llegar a esa paz o a ese amor de una manera instantánea entonces puedes acceder gratuitamente pedir tu sesión de 20 minutos para que yo te pueda ayudar a cómo manejar este ejercicio en esos 20 minutos y que veas cómo puedes desbloquear eso precisamente que ahora mismo te puede estar pidiendo llegar a ese amor y a esa paz que tanto necesitas bueno pues con este vídeo terminamos espero que te haya quedado claro el ejercicio del espejo si tienes cualquier duda también puedes escribir en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias